Policía Morelia sigue fortaleciendo su compromiso con la excelencia en el servicio policial a través de la iniciativa Policía del Mes, un programa que busca destacar el profesionalismo y la dedicación de sus oficiales, contribuyendo a reforzar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones de seguridad. Este programa se enfoca en identificar y reconocer a aquellos oficiales que han demostrado un desempeño sobresaliente durante el mes, evaluando su efectividad en el cumplimiento de sus funciones, su servicio a la comunidad y conducta ejemplar. Al final de cada mes se mide el rendimiento tanto en los sectores donde operan como de los oficiales individualmente, destacando a quienes han mostrado un desempeño excepcional. En ese sentido, se han establecido colaboraciones con el sector privado para brindar incentivos a los oficiales más destacados. En el mes de julio de 2024, la oficial María A. Vargas sobresalió por su extraordinaria labor, logrando realizar 196 acciones de proximidad, efectuar dos puestas a disposición ante la Fiscalía General del Estado y recuperar un vehículo con reporte de robo, entre otros logros significativos. Informo Parre 113, Luzma Cervantes.